Bendito mi padre, te adoramos Te adoramos para mí Hay otro como tú Muchos problemas han llegado a mi vida Pero gracias tú has estado conmigo Muchos problemas han llegado a mi vida Pero sé que tú puedes Recibe la misión A través de este canto Dios, Dios está llevando este evangelio No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Bendito mi hermana sonrista Con un corazón libre Alabarte si hace a ti Bendito mi padre Aleluya 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 Yo quiero alabarte Recibe la adoración Reciba la adoración Reciba este canto Aleluya Bendito de Dios del cielo Aleluya Jesús Aleluya Yo quiero alabarte Bendito es así Glorificarte Y así Perimíname Señor Bendito de Dios Así es casual Así es Jesús Permítame servirte con Dios No importa los problemas, no importa las luchas Pero sé que tú puedes librarla de todo mal Aleluya, te amo Dios Perdóname Muchas problemas existen en esta tierra Por tanto he sufrido No hay alegría, no hay paz Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el tiempo Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya Reciba a los pueblos de Dios Reciba Aleluya De que te toque el poder de Dios Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya 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 Permítame Señor No importa los sufrimientos No temas Dice Dios Pero una cosa es Te pido Dios No temas Ayúdame a serte fiel Todo lo que le violaste Te pido Dios Dame valor Para seguirte Oh Dios Te amo Te amo Te amo Dios Con todo mi corazón No vaya a creer Me Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video